El Audi 100 Coupé fue uno de los coches más hermosos en los años 70. El Audi A7 retoma esa idea, incluida la línea continua que va del pilar C a la saga. El A7 Sportback combina líneas de Coupé con valor de uso. Con el A7, Audi satisface desde 2010 la creciente demanda de Coupés de cuatro puertas. La actual, segunda generación, poco se diferencia de la anterior en cuanto a diseño. Nuevos son un radiador single frame más grande, los parachoques y faros LED, que vienen de serie y le dan un aspecto gruñón. Luces LED matriciales cuestan 960 euros extras. También la saga de este sedán de 5 metros de largo viene con nuevas luces, incluidas intermitentes dinámicas. El gran portón eléctrico sube mucho, casi como en un familiar. El A7 combina la deportividad de un Coupé con el confort de un sedán y la utilidad de un familiar. A disposición están tres motores turbodiesel de tres litros con potencias de 140 a 250 kilovatios, todos combinables con tracción completa. En las dos variantes más potentes, viene con caja de cambios Tiptronic de ocho marchas. Probamos el segundo TDI más potente de 235 kilovatios. Aceleración en 5,2 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. Precio de esta variante en Alemania, 98.305 euros. La versión básica cuesta 54.800. Serenidad y perfección funcional distinguen el interior del A7. Viene con fino cuero, nobles maderas y función de masaje en los asientos. Atrás no hay mucho espacio para la cabeza y las ventanillas solo pueden bajarse un tercio. El interior del A7 se ve elegante y con estilo, con impecables materiales. La consola central está orientada hacia el conductor. La pantalla de navegación e infoentretenimiento es de 7 pulgadas y emergente. La suspensión combina deportividad y confort. El sistema Audi Drive Select viene de serie. Opcional es una suspensión neumática que cuesta 1.950 euros extras. La suspensión neumática regula la altura al suelo de la carrocería dependiendo de la velocidad y a deseo del conductor, manteniéndola siempre a un nivel ideal independientemente de la carga. Para ser un ícono de estilo, el A7 Sport Pack ofrece mucho volumen para carga, entre 535 y 1.390 litros y una superficie de hasta dos metros de largo plegando el banco trasero. Es hermoso de claro diseño y viene con la mejor terminación en su clase. Todo eso lo transforma en el más elegante coupé de lujo de cuatro puertas. Luxus coupés. Luxus coupés. Luxus coupés. Luxus coupés. Luxus coupés. Luxus coupés. Gracias.